Bienvenidos a Quitania Quitania, el antiguo pueblo viejo La ciudad de la cebolla La ciudad que tiene el Cristo en la barca Estamos dando la vuelta Entrando al pueblito Elegante Suba, suba ahí Aquí traen de paseo los chinos de todo el Tundamu Que se emparamos en las huevas en la laguna Estaban chiquitos